Hola, estamos grabando aquí el backstage del corto de Nevilunio. Aquí tenemos a la señorita amiga de nosotros, ¿su nombre? Anaril. Anaril. Ahí está el rector. Ya pues, ya pues. Y aquí tenemos a Javier también. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A vos. ¿Qué es lo que más me da? 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 No lo olvido, ¿eh? En el 31.1. Toma una. Nahuel, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias. Pero Nahuel, ¿cómo le ha ido en el colegio? Mal. Qué entretenido. En torno de tu experiencia personal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo rostro. ¡Gracias!